Este año se está celebrando en toda la Argentina el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, uno de los músicos más importantes no solamente del tango, sino también que ha cruzado fronteras y géneros. O sea, su música ha sido interpretada por músicos de jazz, sinfónicos, y ha trascendido las fronteras de la música argentina. Así es que nosotros desde la Secretaría de Educación y Cultura nos sumamos a estos festejos por el centenario de Piazzolla. Y este fin de semana tenemos una doble fecha, el jueves 4 y el sábado 6, en el Teatro Municipal Primero de Mayo, con distintas agrupaciones, dúos, bandas de tango, que van a estar celebrando los 100 años de Piazzolla, interpretando su repertorio. Y tanto el jueves por la noche como el sábado por la noche, en uno de los auditorios más bonitos que tiene la ciudad de Santa Fe para escuchar música, como es la sala mayor del Teatro Municipal Primero de Mayo, vamos a acompañar estas celebraciones, no solamente nacionales, sino también mundiales, por el centenario de Astor Piazzolla. ¿Son entradas gratuitas? ¿Cómo se pueden adquirir? Las entradas son todas libres y gratuitas, se pueden adquirir ya desde el lunes, se están entregando en la boletería del teatro, en horarios matutinos de 9 a 13, y por la tarde de 17 a 21, en la propia boletería, hasta dos entradas por persona. Vamos a entregar todo el cupo disponible que tenemos para la sala mayor del 70% del aforo, hasta agotar las entradas, pero como son de libre acceso, esperamos tener un buen aforo y un hermoso marco de público para celebrar el centenario de Astor Piazzolla. ¿Los artistas son santafesinos? Sí, son todos artistas santafesinos, agrupaciones como Que lo Tanguió, el dúo Cernoto Céspedes, la banda del Instituto Superior de Música de la Universidad, que también se ha sumado, la orquesta estable, con muchos solistas que van a participar el jueves de la primera fecha, así que una doble fecha, cada una de las noches con dos agrupaciones o orquestas en el escenario, celebrando la obra y la vida de uno de los artistas más interesantes y prolíficos que dio el siglo XX en la Argentina.